¡Suscríbete! ¡Preparados! ¡Tres, dos, uno! ¡Esta es la historia que querías ver, México! ¡Los fuerzas peleando todos los días! ¡Luchando codo a codo, zancada a zancada, tiro a tiro! ¡Por eso, ¿qué más quieren? ¡Unos defendiendo el terreno! ¡Otros atacándolo! ¡Evelyn sale con ventaja de la alberca, pero ya viene! ¡Sudi Kay Rodríguez que queda colgando en la banda elástica! ¡Primeros movimientos con la esfera metálica! ¡Pura fuerza de brazos, de espalda, de pierna para empujar! ¡Evelyn entrega primero y ya sale para empujar! ¡Plataforma uno, plataforma dos! ¡Y ahora, ¿quién puede entregar ventaja? ¡Aristeo está esperando y es rapidísimo! ¡Del otro lado, es David Suárez, la bestia! ¡Manivela! ¡Sudi ya emparejó! ¡Evelyn haciendo estupenda carrera! ¡Viene la rastrera! ¡Prepárense para levantar las banderas y la salida! ¡Llega! ¡Bandera roja! ¡Sudi Kay! ¡Ganó al último instante en la rastrera! ¡Y Aristeo salió primero! ¡Aristeo ya está con terreno abierto! ¡El circuito dispuesto! ¡Apenas salga de aquí va a venir el turbo! ¡Aristeo ya con la pista totalmente abierta para él! ¡Sale con rodada! ¡Entra con ese impulso! ¡Y ahora a lanzar! ¡Relevos entregados! ¡Discos para afuera! ¡Preparada! ¡Al mismo tiempo! ¡¿Quién lo mete? ¡Sudi uno! ¡Evelyn! ¡Sudi que acerca! ¡Evelyn a recoger! ¡Uno a cero! ¡Rocos por ahora arriba! ¡La fortaleza la quieren los héroes! ¡No la conocen! ¡En toda la temporada! ¡Durmiendo en la choza! ¡Lanza a Sudi Kay! ¡Evelyn a un lado! ¡Seguimos uno a cero! ¡A la línea! ¡Qué final! ¡Qué drama y qué épica! ¡Che! ¡Qué nervio! ¡Lanzamiento de Sudi a un lado! ¡¿Quién lo gana? ¡Sniper! ¡Tirando para toda la causa! ¡Zuli ya empató! ¡Uno a uno! ¡Dos de Sudi! ¡Tres, tres, tres! ¡Sudi Kay! ¡Grandiosa Sudi Kay! ¡Gigante Sudi Kay! ¡Titanes se queda con la casa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El deputado le buscó! ¡El deputado le buscó! ¡El deputado le buscó! ¡El deputado le buscó!